Bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, estamos presentes aquí en Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 FM para recitar, para orar, para meditar este Santo Rosario todos juntos a través de Radio Natividad. Bendito sea Dios por la oportunidad que nos brinda de poder compartir con todos ustedes desde las diversas plataformas que dispone Radio Natividad, bien sea a través de nuestra señal aquí mismo en la cabina en San Cristóbal, en nuestra sede 101.7 FM y también a través de la 95.7 FM en nuestra querida zona norte del estado Táchira, Venezuela para el mundo entero. También a través desde nuestra plataforma www.radionatividadtv.com y también a través desde el canal de YouTube de Radio Natividad. Bendito sea Dios que no desvíe nuestras súplicas y que no aparta de nosotros su amor. Esto es el Salmo 66, verso 20. También a través del 0276343-1662 usted se puede comunicar y participar en vivo a través de Radio Natividad. Bueno, y también a través del 02, perdón, del 02, quiero decir, del 04247041430 usted puede enviar sus mensajes de texto, sus notas de voz y sus mensajes vía WhatsApp. Habrá en los controles, está presto ya para recibir el 0276343-1662, la primera llamada. Y Andreina Camargo les acompañará en este instante. Todos les servimos al Dios de Israel. Bendito sea Dios por esta oportunidad. Bueno, el rosario del día de hoy, pues sí, vamos a colocarlo por esa intención que a usted le mueve buscar la gracia del Padre. Sí, esa intención que está en lo más profundo de su corazón, en lo más íntimo, en lo que usted, en sus pensamientos, en lo que usted siente. Esa intención que a usted le mueve buscar la gracia del Padre, que a usted le mueve acercarse para que el Señor, pues bueno, le bendiga y reciba lo que usted desea. Esa intención vamos a colocarla en este Santo Rosario. Así como esa intención, pues también darle pase a la oportunidad de poderse perdonar a uno mismo, de poder perdonar a los demás y de poder pedir perdón. Estos tres tipos de perdón que tengamos en momentos, ¿verdad? Para poder pedir perdón, para perdonar a otros y para perdonarme a mí misma. Es decir, para decir, bueno, hice lo que pude, ¿no? Con lo mejor que pude en ese momento. Y recurrir al perdón por misericordia de Dios, por la gracia del Señor con el sacerdote. Recurrir a esa absolución de mi culpa, de mi pecado, para que pues el Padre Celestial, pues bueno, me perdone y me reciba, ¿verdad? Y tener esta experiencia hermosa de la confesión. Sí, invitarnos a hacer este examen de conciencia para que esa intención que yo estoy pidiéndole al Padre, clamándole al Padre, sea atendida. Entonces, debo pasar por este proceso. Debo pasar por este camino que corresponde al perdón y que corresponde a obtener la misericordia del Señor. Para que lo que yo solicite, lo que yo le pida al Padre, pues el Padre sea escuchado. El Padre lo escuche. Así también, pues nos unimos a la intención del Santo Padre, también por la salud, recuperación y la intención de nuestro obispo, de Mario Moronta y también su obispo auxiliar, Juan Alberto Ayala, también, pues por todos los sacerdotes, por todo el presbiterio de la diócesis de San Cristóbal y también de todas las comunidades religiosas que están presentes aquí en Venezuela. Por esa intención de cada uno de los seminaristas, por esa intención de las religiosas, por todas las intenciones de todos los que hacen vida en todas las parroquias a nivel mundial, por todas las intenciones principalmente por usted, estimado oyente de Radio Natividad. Sí, por esa intención de que usted le mueve a buscar la gracia del Padre. Y, pues por Radio Natividad, también por todas las personas que han sido benefactoras, que han colocado este aporte, este granito de arena para Radio Natividad, también por todos los productores, por todos los servidores, por todos quienes en este momento pues hacemos vida en Radio Natividad y por las nuevas generaciones que vienen. Por todos los niños que, pues, están aprendiendo todo esto nuevo, que es para ellos, pero que están aprendiendo todas estas nuevas raíces, el Santo Rosario y la Santa Eucaristía y todo lo que concierne a acrecentar nuestra fe. No sé si tenemos llamada por allí, aún no. Bueno, bien. Entonces iniciamos. Ave María Purísima, sin pecado original, concedida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón porque sé que con ellos he ofendido a un Dios que es tan bueno. Señor, propongo firmemente no volver a pecar y confío en que tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que nació de Santa María Virgen y padeció bajo el poder de Poncio Pilatos. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. Los misterios que vamos a contemplar hoy son los misterios gloriosos y el primer misterio corresponde a la resurrección del Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, sea en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. En pecado original concebida, oh Jesús mío, perdona todos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo, a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. El santo rosario de la Virgen María, nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Amén. Tan linda, muchísimas gracias de verdad por comunicarse a través del 0276-343-1662. A través del 0276-343-1662, usted puede comunicarse y participar en el segundo misterio glorioso que corresponde a la ascensión del Señor Jesús al cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida, oh mi buen Jesús, perdona todos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce corazón de María, sé la salvación del alma. Amén. Vigencí, Carmen, ruega por nosotros. El Rosario de María, nos libre de todo mal, alabemos noche y día a la Reina Celestial. Amén. Tan linda, muchísimas gracias, de verdad, agradecida con toda la audiencia. A través del 02763431662, usted puede participar también en el tercer misterio glorioso que corresponde a la venida del Espíritu Santo sobre el Colegio Apostólico. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del juego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina e infinita misericordia. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sé la salvación del alma mía. San José. Ruega por todos nosotros. Amén. 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 Gracias, de verdad, muchas gracias por acompañarnos a través del 02763431662. Antes de iniciar el cuarto misterio glorioso, nos permitimos manifestar el siguiente mensaje que hemos recibido a través del 04247041430. Buenos días, Dios y María Santísima me los bendiga ricamente. Amén. Pedimos por las intenciones del Papa Francisco, por la salud de nuestro obispo Mario del Valle Moronta, por su propia pronta recuperación, por su auxiliar Juan Alberto Vallela, por la paz, por la conversión del mundo entero, por los que están privados de libertad, por todos los inmigrantes. Bendito Dios. También por mi nieta Isabela Rincón, que cumple diez, que cumple cuatro añitos o cumplió cuatro añitos el pasado 10 de julio de este mes. Es desde Santa Ana, la señora Trina Rincón. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, el cuarto misterio glorioso corresponde a la asunción de la Santísima Virgen María al cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego, del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. San José. Ruega por nosotros. Santísima Virgen María, ruega por nosotros. Y sé nuestro refugio. San Benito Abad, ruega por nosotros. Amén. Gracias, de verdad, muchas gracias por comunicarse a través del 0276343-1662. Antes de iniciar el quinto misterio, amén. Por aquí nos dicen, feliz y bendecida tarde, que el Señor y María Santísima les bendiga siempre. Quiero poner en oración a mi tía, Patricia de Contreras, que hoy está de cumpleaños. Bendito sea Dios. Soy Jefferson Morales, desde el 23 de enero. Amén. Desde la zona metropolitana 101.7 FM. Bueno, el quinto misterio glorioso, la coronación de la Santísima Virgen María como reina del cielo y de la tierra. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Dulce Madre. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Virgen del Carmen, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santísimo Sacramento del altar, perdona nuestros pecados y danos la vida eterna. Ajá, amén. Amén. Tan linda, muchísimas gracias, de verdad, linda, tan linda. Gracias por participar en este santo rosario, por confiar en Radio Natividad de que su intención está puesta ante los pies de la Santísima Virgen María y así interceda ante nuestro Señor Jesucristo. Vamos a realizar estas jaculatorias y en estas intenciones muy desde lo muy profundo de nuestro ser. Virgen Purísima y Castísima, antes de tu santísimo parto, ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos. Continuamos, de pensamientos. De pensamientos, de palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, durante tu santísimo parto, ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos. De pensamientos, de palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después de tu santísimo parto, ayúdanos, Madre, a ser mansos, humildes, puros y castos. De pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. ¿Le gustaría acompañarnos en las letanías? Sí. Sí. ¿Con quién tenemos la oportunidad? Con Breiner Barreto. Breiner es de la comunidad de La Grita, ¿sí? Sí. Amén. Tan lindo. Gracias, de verdad, por comunicarse con Radio Natividad y a tus representantes, a tu mamá y a tus familiares. Bueno, letanías a la Santísima Virgen. Señor. Ten piedad. Cristo. Ten piedad. Señor. Ten piedad. Cristo. Óyenos. Cristo. Escúchanos. Dios Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Madre de la Misericordia. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre de la Esperanza. Ruega por nosotros. Madre Purísima. Ruega por nosotros. Madre Castísima. Ruega por nosotros. Madre Siempre Virgen. Ruega por nosotros. Madre Inmaculada. Ruega por nosotros. Madre Amable. Ruega por nosotros. Madre Admirable. Ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo. Ruega por nosotros. Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de la Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso de Insigne Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consuelo de los Migrantes, Consoladora Reina de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Ángeles, Reina de los Patriarcas, Reina de los Profetas, Reina de los Apóstoles, Reina de los Mártires, Reina de los Confesores, Reina de las Vírgenes, Reina de todos los Santos, Reina concebida sin pecado original, Reina Asunta a los Cielos, Reina del Santísimo Rosario, Reina de la Familia, Reina de la Paz, Reina por nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor, muy bien, en la segunda escúchanos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, muy bien, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, te impida, y misericordia de nosotros, ajá, muy bien, amén, bueno, quiero enviarle un saludo muy especial a Monseñor Mario y a Monseñor Ayala, amén, amén, bueno, entonces, esta oración la vamos a colocar por las intenciones de ellos dos. Bajo tu amparo, nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies, sí, no desprecies nuestras súplicas, lo te dirigimos en nuestras necesidades, antes de líbranos de todo peligro, oh Virgen Santísima. Sí, oh Virgen gloriosa y, oh Virgen, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, amén. Oración, te rogamos, nos concedas, Señor Dios nuestro, gozarte continua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Cristo nuestro Señor, amén. Bueno, antes de realizar esta salve a la Santísima Virgen María, quiero agradecerle a todas las personas que se comunicaron a través del 0276-343-1662. Sí, porque todos nos unimos en oración por las intenciones de todos nosotros, de cada uno de todos nosotros. En esas intenciones está la de Radio Natividad, la de todos los oyentes, las de todas las personas que colaboraron, y que pues de ahora en adelante colaborarán colocando este aporte para Radio Natividad, bendito sea Dios por ello, también por todos los servidores, por todos los productores, por todas las personas que hacen vida en la Casa de Oración Virgen Santísima, en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, de Nuestra Santísima Madre. También por todos y cada uno de los sacerdotes que tienen la oportunidad de poder realizar, celebrar esta Santa Eucaristía. También vamos a colocar en esta intención, por favor, para encomendar en este Santo Rosario a Darwin Pineda y Karin Sensi. También por la empresa en la cual ellos laboran y por todas las benditas almas del purgatorio. También por el alma del Señor Pedro Antonio Pineda. Estas intenciones y todas las que cada uno de nosotros tiene en nuestro ser, la colocamos aquí. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de Misericordia, Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra. Dios te salve, a ti llamamos a los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A todas las personas que se comunicaron a través del 0424-704-1430, gracias. Y a todos los que están allí oyendo atentamente toda la programación de Radio Natividad, gracias. Ahora nos vamos a disponer para celebrar todos juntos, para vivir todos juntos la Santa Eucaristía. Hemos llegado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. En los controles, nuestro amigo y servidor, ahora Pereira, que gustosamente recibió sus llamadas de todas las personas, de primero, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto y también de las aculadoras en este Santo Rosario, a través del 0276-343-1662. Y detrás de los micrófonos, Andreina Camargo. Nos vemos y nos sintonizamos en una próxima oportunidad. Vamos a disponernos para que nuestra intención sea más completa en la Santa Eucaristía.